Tiene la palabra la diputada Clementina Marta Decker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Hoy estamos aquí abordando dos temas de género, feminicidio y violencia política. Este exhorto que se está realizando al gobierno del Estado, así como al presidente de la mesa directiva del Congreso Local del Estado de Morelos, es por la violencia generada en contra de siete compañeras diputadas locales que hoy se encuentran aquí presentes. La compañera Tania Valentina Rodríguez es coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien desde hace algunos meses comenzó a denunciar actos contrarios a la voluntad del pueblo y de la soberanía del Congreso Local de este Estado. Derivada de esas denuncias empezó a sufrir acoso, amenazas. Las compañeras diputadas que se sumaron y que no estaban de acuerdo con situaciones que se dieron en el Congreso Local por presiones del gobierno del Estado, Cuauhtémoc Blanco, aquí están y también han sido amenazadas. Generalmente la ola feminicida comienza con el acoso, con el hostigamiento, con las amenazas y cruelmente terminan siendo asesinadas. Hoy las compañeras levantaron la voz por muchos ciudadanos y ciudadanas que no están de acuerdo con las políticas implementadas en el Estado de Morelos. Lleva el primer lugar en feminicidios a nivel nacional el Estado de Morelos y eso lo han denunciado ellas. Entonces, aquí están presentes solicitando este exhorto para que el presidente de la mesa directiva pueda restituirles los derechos que tienen ellas como diputadas locales en este Congreso. Hemos dicho mucho de la violencia, de los acuerdos firmados del Estado mexicano que ha firmado estos convenios internacionales, pero no hemos hecho gran cosa. Aquí quiero hacer mención de tres compañeros diputados hombres de mi grupo parlamentario, el diputado Noroña que me dice sube sin leer, el coordinador Reginaldo me dice habla con voz alta y el diputado por ritas que me dice di lo que sientes en el corazón. Muchas mujeres en este legislativo federal también vivimos violencia y nos hemos callado dentro de nuestras comisiones, dentro de nuestros grupos parlamentarios, dentro de las actividades. Y entonces venimos aquí a denunciar también lo que ellas tuvieron el valor de hacer en el Congreso local de Morelos. Nos sumamos a este exhorto, por supuesto que lo votaremos a favor, pero también estamos aquí para decirles a las diputadas que no están solas, que vamos a acompañar todo este proceso y exigimos que el presidente de la mesa del Congreso del Estado de Morelos dé información puntual de qué es lo que ha hecho el interior de este Congreso para erradicar la violencia de género, la violencia política que viven muchas mujeres. Fueron despedidas compañeras que eran parte de las comisiones donde ellas trabajaron, les disminuyeron los sueldos, han sido expulsadas, son compañeras del PRD, de EMC, de Morena y del PT, por supuesto, que están siendo violentadas. Hoy las mujeres legisladoras de las 64 legislaturas de la paridad de género con los compañeros sumados estamos haciendo este exhorto y queremos pedirles también que le demos puntual vigilancia, que no quede nada más en un dicho, en unas hojas, en unas cuantas palabras y de subirnos a tribuna y decir que ya cumplimos. Cumpliremos cuando se empiece a erradicar esa violencia que vivimos las mujeres todos los días. Aquí estamos las legisladoras del PT, los legisladores de esta Cámara de Diputados Federales para defender estos derechos. No están solas y no queremos ni una menos, ni una menos muerta, ni una más que nos quiten de esta vida. El feminicidio de abril tiene que ser castigado y la violencia política que hoy se genera en contra de nuestras compañeras va a ser sancionada. Hoy en Comisiones Unidas analizaremos el dictamen de violencia política de género, donde se tipifica, se conceptualiza claramente y por supuesto que se recomiendan sanciones para quienes ejerzan. Van a ser castigadas las personas que ejerzan violencia en contra de las mujeres, violencia política. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra…